Música Bienvenidos a los resultados del chance Jueves 6 de junio del 2024 El Dorado Mañana Tarde Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de oro Sinuano Día Cafeterito Tarde Noche Noche La Fantástica Noche 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 La noche, la antioqueñita, mañana, tarde, caribeña, día, big tree, día, noche, big four, día, noche, la noche, la noche, con la tentación, otros resultados. Adiós.